Hola, hoy vengo a contarles la historia del cuidado especial que tiene nuestro médico veterinario al momento de vacunar a todos sus pacientes. Él sabe que cada mascota es única, por eso toma las precauciones necesarias y confía en la inmunidad especializada que proporciona Vivix, biológicos de eficacia comprobada, de categoría mundial, desarrollados con los últimos avances en tecnología que se adaptan a las necesidades individuales de cada mascota, sin importar su historia o su origen. Al momento de vacunar, nos cuenta que las vacunas pueden causar algunas reacciones leves como fiebre, dolor o enrojecimiento de la zona, decaimiento, inapetencia, somnolencia o picazón. Dice que algunas vacunas pueden demorar en absorberse en el lugar de la aplicación y que en un porcentaje muy bajo, a veces se forma una bolita que corresponde a un proceso inflamatorio no infeccioso y que estimula el sistema inmune. Podemos estar tranquilos porque desaparece entre una o tres semanas. El doctor recomienda no masajear ni tocarla, esto con el fin de evitar que se irrite o se infecte. Nos sentimos seguros con nuestro médico veterinario porque siempre nos entrega el consentimiento de vacunación. Hace las recomendaciones en caso de reacciones leves, deja en observación a su paciente entre 15 y 20 minutos, siempre entrega el carné y recuerda la importancia de seguir el correcto calendario de vacunación. Ante cualquier cambio o pregunta sobre el estado de salud, nos recomienda consultarlo antes de suministrar cualquier medicamento. Soy Pipo, un perro mestizo de tres años. Estoy feliz porque disfruto la seguridad y tranquilidad de visitar a mi médico veterinario, quien elige Vivix, línea de biológicos para mascotas Carvalho.